A media sesión estamos viendo al IBEX 35 y a BVA jugar con los soportes clave de los cuales les hablábamos ayer. En el caso del IBEX los 9.950 y en el caso de BVA los 8.78. Ambos se han situado por debajo de estos niveles. El IBEX ha marcado un mínimo intradía en los 9.946 puntos. Si perdieran los 9.950 nuestros expertos no tienen muy claro que se frenara en los 9.700 y dicen que el primer nivel de soporte que aparece claro se situaría en los 9.654 que se corresponden con los mínimos de febrero a partir de los cuales comenzó el rebote. Y ayer les decíamos que hoy teníamos dos citas importantes con las actas del Banco de Inglaterra y las actas de la Reserva Federal. El Banco de Inglaterra ya ha publicado las actas de su última reunión sin novedades. Ha habido unanimidad en las últimas decisiones en política monetaria del organismo y las actas de la FED se conocerán con las bolsas del viejo continente cerradas a partir de las 8 de la tarde. Los expertos de Bank Inter esperan que la FED mantenga el guidance y también que reitere un discurso dovis, un discurso bajista de cara a futuras actuaciones. Desde el punto de vista empresarial aquí en España estamos mirando a Iberdrola que a media sesión cotiza en positivo después de que haya publicado una caída del 7% en su beneficio de 2013. También a Yastel, el mejor valor del IBEX desde la apertura por nuevas especulaciones sobre el interés de Orange. Y por cierto, los bancos son los que peor lo hacen dentro del IBEX por las noticias que han llegado desde el Banco de España que podría exigir más capital y menos dividendos y menos salarios a las entidades.